Siempre quiero probar muchas cosas, sobre todo para la parte de los ojos, porque tengo bolsas, tal, y entonces en las series, en los planos cortos, digo, ay, ¿y qué hago con las bolsas? Y entonces pruebo todos los contornos de ojos, todas las cosas. No sirven para nada, desde aquí digo, por favor, que alguien me presente un contorno de ojos que de verdad quite las bolsas, que alguien me lo presente. Se llama, se joven. En la Beauty Night, en la Beauty Night in Style, que aquí todo el mundo debe saber mucho de eso, que alguien me presente un contorno de ojos que quite las bolsas.